¡Esa! ¡Bien, perna! 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 una jornada para abrir o para otra bien clavado que bien al final le estrella un poquito ahí salió el primero gente salió el primero Ferna ahí lo pinchó, felicitaciones acá tenemos el primero en la jornada, bien clavado bien clavado bien Ferna, bueno mirá te voy a decir una cosa, sos el primero en pinchar un dorado en la embarcación mía, anda así que felicitaciones, estuviendolo muchas gracias, felicitaciones vamos a sacar ahora y hacer la devolución gente vamos arriba, muy bien bueno Fer, que se siente el primer dorado la verdad divino, divino el amigo linda pelea no, vamos a devolverlo con el Fer acá dale tranqui, aguantale un ratito ahí que respire la otra soltala adelante, dejala solo la de atrás dejalo que él te va a pedir para irse, ya está con fuerza soltalo no, y va, para el amigo ah vos Ferna muy bien felicitaciones loco vamos arriba vamos arriba bueno gente, seguimos pescando vamos arriba gente, había un sol hace 5 minutos hermoso estábamos disfrutando nos estaba dando calor tomando mate miren ahora vapor sale se congeló el Uruguay miren lo que es eso se nubló todo se tornó de golpe y bueno, nosotros vamos a seguir le vamos a buscar la vuelta ¿no Renzo? sí sabe, vamos a seguir pescando vamos a seguir igual pescando pero ahora bien abrigado gente acá Ferna acaba de pinchar el primero recién y vamos a seguir vamos arriba vamos arriba mala suerte que divino gente haciendo bike que divino Renzo te felicito mira que divino que lindo doradito vos que lindo doradito que lindo doradito lo robaste lo robaste que jugador vos bien bien Renzo la caña para el izquierdo puntala como siempre está pelito prendido el lomo está pelito prendido el lomo bien Renzo a ver un poco la caña un poco doradito va mirá robadito vos que divino que divino estaba esperando bien en la pasada estaba esperando felicitaciones Renzo gracias que lindo doradito gente vamos arriba Renzo felicitaciones gracias ahora que sacamos una fotito imponente gente estamos disfrutando como le habíamos dicho se nubló mal así que nada porque si no haya crecido que vaya que crezca que llame a la mamá al papá que lindo vos ahí está haciendo Renzo la devolución con ganas de irse ya se fue viva que lindo vamos uno a uno che me falta pescar a mi nomás que increíble felicitaciones Renzo vamos arriba bueno a seguir pescando pescando lo perdí boludo lo perdí Tomás lo perdí lo perdí y ese era lindo a ver lo perdí que lástima lo perdí era lindo era lindo ese bueno para que se les acomodo a vuelta y vamos gracias Fer un lindo doradito un lindo doradito con la cardenal vamos vamos Riebus estamos usando en esta ocasión gente nuestra cañita la Celus el SLX 151 de Shimano estamos con la bananita cardenal de Calla Go Blures y bueno estamos buscando la vuelta en Bait acá en esta zona de piedras acá está Renzo pinchó uno recién Ferna pinchó otro y yo acabo yo acabo de pinchar uno y lo perdí así que bueno seguí buscando la vuelta vamos Riebus vamos Riebus no son las mejores condiciones pero vamos a hacer algo de mosca ¿no Renzo? lo agarramos con la boca llena Renzo ahí pobre pero vamos mostrame el equipito vamos a arrancar acá Renzo va a hacer una prueba con mosca hermoso equipito una mosquita de profundidad que baja un poquito así que nada vamos a ver cómo nos va no son las mejores condiciones diría yo pero bueno la pesca es así hay que probar insistirle buscarle la vuelta recién pinchamos tres dorados insistimos insistimos y lo logramos ¿no? tres doraditos dos los subimos uno se me fue pero le seguimos buscando la vuelta acá está Ferna ya está haciendo algo de bye también a ver si tiene suerte Ferna está con un con un ton KB lindo color a ver si tiene suerte vamos a Riebus ¿contra el palo acá tú? sí, sí tirale, tirale todo todo lo que se mueve ahí bueno, acá está Ferna estamos haciendo la pasada acá está Renzo pronto ahí acá está esta canita trabajando y nada vamos a ver si lo pinchamos en vivo vamos, vamos vamos arriba va a salir de tu lado ¿qué segunda? vamos pinchando ¿tres, loco? ah, perdón, perdón no dije nada bueno, es una re jugada Grise acabo de pinchar gente en la mojarra mía pero se enredaron los tres los tres se enredaron Ferna, vos si podés sacar el tuyo sacalo y si no, no a ver suave, ojo que podés hinchar eso se enredaron los multi está acá el dorado está bien increíble vos o se fue ah no, está, 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 está lo más Fer dejalo así nomás lo más dorado a mano, gente bueno dorado a mano, Ferna mirá, voy a tumbar acá dorado a mano uy, uy, uy uy, que lleva dorado a mano uy, que lleva se van, ¿no? multi, multi ahí está no veo, no veo la cámara mirá, Ferna, mirá acá, tumbarme nuevo tipo de pesca a mano he robado no, 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 atacó, atacó dorado a mano, gente me tenía que tocar qué linda me tenía que tocar quién se va qué lindo el reo mirá, mirá enganchados los dos mirá, mirá qué lindo qué divino divino, gente divino vamos a sacar el señuelo y ya lo devolvemos pero estamos acá activados divino, divino el tercero de la jornada el cuarto que pinchamos así que nada vamos arriba la mojarrita atacó espectacular vamos a hacer la devolución lindo gradito que nos alegra la jornada estamos con los chicos estamos con Renzo con Ferna y bueno vamos a hacer la devolución acá se van a dar a ver si lo sigo sigo guato no porque mirá más y después vamos arriba impecable vamos seguimos pescando uno cada uno, gente uno cada uno vamos arriba acá está la barra el sol está fuerte ya, gente estamos en agosto el sol está bastante fuerte y estamos haciendo una pasadita a ver un lugar nuevo amor, si tenemos suerte recién Ferna ahí lo teníamos arriba abajo de la lancha prácticamente lo pinchó lo pegué un ratito y se le fue acá está Renzo también estamos haciendo la pasadita estamos arriba después tenemos suerte vamos arriba estamos buscando la vuelta seguimos, seguimos acá vamos a hacer la parada técnica, gente estamos a la hora del pique del pique de la roca estaba picando el bagre lo que pasa estaba picando demasiado estaba picando el bagre bueno, vamos a hacer la picadita vamos a comer vamos a almorzar acá lo tenemos a Ferna y no he encontrado hombre más suertudo en el mundo que Ferna observador, observador miren lo que acaba de encontrar Ferna dos señuelos vamos con este primero Fer ajá un donkabé paleta grande prácticamente no he visto, gente no he visto y un paranalure increíble increíble los dos señuelitos pasamelo Ferna ahí los dos señuelitos en dos sauces diferentes uno al lado del otro prácticamente, ¿no? sí, sí con unos metros de diferencia vi uno me arrimé vi uno me arrimé y vi el otro de costado buenazo es el día es el día hoy es el día, ¿no? ¿vas a usar uno de ellos o no? y tengo que usar alguno, ¿no? Ferna va a rascar un poquito el fondo después de regreso así que nada qué suerte que tiene este muchacho muy fuerte, gente vamos arriba seguimos, seguimos se juntó la banda allá están los gurises está haciendo bye acá está Renzo vamos a ver si pinchamos alguno en bye vamos arriba vamos arriba vamos arriba en vivo dale, dale en vivo vamos viene viene tranqui, tranqui tranqui bien, bien, bien Ferna lindo, lindo tranqui, tranqui tranqui, tranqui qué lindo bien soltó ahí bien igual bien igual bien igual vamos, vamos que están acá vamos arriba vamos 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 ta toma 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 Se fue Se fue Se fue Se fue Segui